Chicos de Lima Vaga, nos encontramos aquí en la presentación del tráiler oficial de Locos de Amor 3. Acompáñenme a conocer a parte del elenco. Chicos de Lima Vaga, nos encontramos aquí con Patricia Portocarrero. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Cómo te sientes? ¡Contentaza, contentaza! Teníamos muchos nervios de ver el tráiler. Decíamos a Miki, Miki, pero nos quiso enseñar el tráiler en teléfono. Dijimos, no, no, hay que verlo en pantalla grande. Por eso es que hemos subido a ver el tráiler con ustedes, ¿no? Porque decíamos, ¿cómo habrá quedado? Y dijimos, ¿cómo se me ve? Se me ve muy gorda, muy flaca, muy arrugada, muy descolgada. O sea, es una cosa que vamos a actuar. No me importa la actuación. Nosotros lo hemos visto cuatro veces y he visto por ahí un videoclip que vas a hacer que sales cantando toda sexy. Por favor, ¿nos puedes contar qué tal la experiencia? Escúchame, me levantaron seis hombres. Así, ¿no? Ha sido el placer de estar allá. ¡Ah, entrégate! Lo mejor de la película. Lo mejor de la película. Seis patas cargando así por nido guapísimo. Y yo feliz, pero había un momento de la película que no puedo contar de qué va y por qué está, para no spoilear. Pero sí, y aparte de las coreografías de Raúl Romero, que es un hermoso y divino, eran así como perfectas y ya sacaba el lado sexy. Me decían, no, no de broma, sexy de verdad. Porque cuando me tocó rodar ese videoclip, yo jugaba, ¿no? Jugaba la sexy desde la payasa. Y Raúl y Fran me decían, no Patricia, de verdad. Y era mucho más difícil. O sea, sí, y no podía, sí, no me costaba, me costaba. Hasta que ya me la creía, pues. Salió, salió. Sí, salió. ¿Qué ha sido lo más retante que has hecho en esta película? Eso. ¿Qué ha sido lo más? Sí, eso ha sido lo más difícil. Y también hay una escena que está en la película que corremos detrás de Evelyn. ¿Ya? Corre ventas cosas. Ah, ok. Bueno. ¡La hernia! ¿Cómo te ha sentido grabar con la chica? Ay, hermosa. Evelyn y la conozco hace años. Hemos trabajado juntas en el teatro. Katia también. La he admirado toda mi vida. Tuve la oportunidad de trabajar junto a ella en Ben Baila Quinceañera también. No tenía muchas escenas juntas. Dicimos que no pongan más. Y ya por fin tuvimos una oportunidad de trabajar juntas a full. ¿Qué nos puedes contar de Locos de Amor 3? Que no nos spoileé tanto. Son tres historias hermosas de amor, de desamor, pero de esperanza. Creo que se van a sentir súper identificados todos, de todos los públicos. De los 15 hasta los 50, 60. Y venir a ver, a cantar las canciones, las canciones están divinas. Y la película está de un nivel, una factura genial. Así, top, top. ¿Por qué no te piensas que tuvieras un pelotudo que no mata ni una moca? Torres, ¿cómo estás, Leonardo? Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Yo contentísimo de formar parte de esta película, que va a ser un éxito. No tengo la menor duda. Cuéntanos un poco sobre Locos de Amor 3. Locos de Amor 3 es una película donde el amor siempre va a triunfar. Y va a triunfar el público que se va a divertir, se va a conmover, pero va a salir con una sonrisa en la boca. Es lindo haber formado parte de esa película. ¿Cuántas canciones cantas? Creo que son tres, casi cuatro. Pero yo solito, solamente dos. Y a coro, unas cuatro. ¿Alguna vez habías hecho una película tan comercial? ¿Cómo te has sentido de ser una película así? Yo no sé si a las películas hay que llamarlas comerciales, no comerciales. Mira, si una película gusta y viene a la gente, es una maravilla. Y eso siempre le hace un favor al cine, obviamente. Yo no pensé, cuando Miguel Valladares me ofrece este Locos de Amor 3, ah, una película comercial. No pensé eso. Pensé, es una comedia alegre donde el amor siempre triunfa. Eso pensé y no lo pensé dos veces. Dije, sí, quiero estar, acepto. Sí, 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 por supuesto. ¿Qué es lo que más te gustó de tu personaje? Lo que me gustó de estar en la película y del personaje es que me divertí mucho. Me divertí mucho. Cierto que el personaje mismo no se está divirtiendo dentro de la película. El personaje está continuamente pasándola mal. Pero eso le agrega, obviamente, a la comedia, ¿no? Quizás soy bueno para eso. Soy bueno para pasarla mal como personaje, pero como actor la he pasado recontra bien. Ha sido un buen rato. Un buen rato entre amigos. Es lo que ha sido para mí grabar Locos de Amor 3. ¿Por qué crees que las personas no se pueden perder esta película? ¿Por qué es importante venir a verla? ¿Por qué? Porque primero es muy divertida. Es muy divertida y hay cosas importantes que triunfan al final. La unión, el amor, la amistad. Al final, a pesar de todas las peripecias que atraviesan los personajes durante la historia, todo esto bueno triunfa al final. Y el público tiene que salir con esta cosa linda en el espíritu y con la sonrisa en la boca al final. Creo que es una buena razón para que vengan. Y si a través de todo ello se divierten y se conmueven, estamos más que pagados todos. ¿Tú eres Luciano? Sí, ¿qué tal? Luciano es mi tra... Bueno, a mí hay que ser la pregunta que eres terapeuta de Sara. ¿Qué es aquí? Hay que hacer las cosas mal. ¿De vez en cuando? Sara, tú eres una mujer... ...muy joven. Chicos de Lima Vá, nos encontramos aquí con Evelyn Ortiz. ¿Cómo estás, Evelyn? Cuéntanos. Muy bien, chicos. ¿Qué tal la gente de Lima Vá? Muy bien. ¿Qué tal con el trailer? ¿Cómo te has sentido al verlo? Ay, pues emocionada, ¿no? Se ve muy bonito. Mi preocupación... Es una tontería ya, pero mi preocupación era... Se me van a ver las bolsas en los ojos y he visto que no. Así es que ya estoy más tranquila. No, eso es parte de la broma, pero... Parte del trailer también, por ahí. Sí, exactamente. Hay que mirar para arriba para que no se vean las bolsas. Entonces, tengo esa fijación. No, bueno, le hemos pasado muy bien. Le hemos pasado muy bien. Yo estoy muy agradecida con Nicky, con Frank, con Manolo. Me he sentido muy confortable con mis compañeras, con mis compañeros. Ha sido muy bonito. El equipo técnico, el equipo de producción, todos. La gente de Catering, todos, todos, todos. Ha sido un equipo maravilloso. Y esto creo que tiene que ver con que Nicky es un ser interesante. Conoce el trabajo desde la base. Entonces, sabe de qué habla, sabe a dónde pone ese dardo, ¿no? ¿Cuánto tiempo han estado grabando ya esta película? Hemos tenido, creo, cinco o seis semanas de rodaje, pero claro, nosotros empezamos desde antes con los ensayos para las coreografías, con los ensayos de las canciones y grabar las canciones. Entonces, digamos que todo el proceso habrá sido alrededor de tres meses, más o menos, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en Locos de Amor 3 que de repente en la 1 y en la 2 no encontramos? Bueno, yo creo que la diferencia va a ser en las edades de las protagonistas, ¿no? Son historias de mujeres de mediana edad que muchas veces equivocadamente ponemos a las mujeres de esta edad como, ah, ya resolvieron su vida, pero no es tan cierto, ¿no? O sea, igual siempre seguimos como seres humanos tratando de recomponernos, de rearmarnos todo el tiempo, ¿no? Y eso es lo que van a ver acá, a tres mujeres que se recomponen, que se rearman. ¿Tú eres una mujer que se ha divorciado? No, yo soy una mujer soltera en la película. Ah, ok, ya. No voy a decir nada. Ok, secreto, secreto. Sí, secreto. ¿Qué expectativas tienes para la película? Siempre las mayores y las mejores, ¿no? Como digo, todos queremos el amor, todos queremos encontrar a alguien a la salida del trabajo, con quien compartir más allá de tu familia, a tus amigos, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver acá, ¿no? Tres mujeres que están enamoradas del amor de ellas mismas y de sus parejas. Invite a toda la gente de Lima Vaga que por favor no se pierda Locos de Amorte. Bueno, a todos los amigos de Lima Vaga, los espero este 13 de febrero 2020 a que vean Locos de Amor 3 en todos los cines. La vengo a pasar bien.